¡Qué alegría, de verdad! Me alegría un montón que hayas vuelto, la verdad. Gracias. Yo contentísimo para que me enteres. Hola, Gre. Muchas gracias. Disculpá, disculpá tanta alegría. Es que me pone contento que no hayas vuelto. Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias por el video, de verdad. Me emocionó mucho, me gustó mucho. Pero bueno, finalmente Aguirre me convenció y volví. Igual yo creo que tanto el último número como tu vuelta a la editorial amerita un festejo, así que no sé qué te parece. Dale. A la editorial. 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 ¡Suscríbete al canal! A ver, el toque final. Espera, espera, quédate quieto, quédate quieto. Dejame que te vea. Dioso. Increíblemente diosa. Vos o la cabeza de Don. Sí. Acordate, desde ahí pones distancia a tus empleados. Distancia y a Facundo, especialmente, sí. Está bien, bueno, pero con pie de plomo vos ocupás tu lugar, ¿eh? Como te corresponde, ¿está claro? Sí, mi lugar de Lalo. Sí, sí. ¿De qué vas a hacer? Mi lugar de Lalo. Bueno, fantástico. Macanudo, tráeme la cartera. Mira, qué potro, qué potro, qué potro. ¿Veis? Come on. Work. Ahí está. Mucha suerte. Mucha suerte. Mucha suerte. Chao. Lola. Ah, bueno. Qué elegante que estás. Vamos, rápido. Dejo mis cosas que tenemos la reunión. Dale. Un poquito de... Lo tiene que decir. Sí, te agarré. Adel, o sea, haremos con todo este tema porque no vamos a llegar a ningún lado, ¿viste? Porque Gastón, Lalo, Gastón, Lalo... ¿Qué pasa con Lalo? Tu primo. Tu primo es el más cretino de todos los hombres. ¿Por? Bueno, ¿querés saber? Mirá, tu primo es el estilo de hombre que se lleva a las mujeres a la cama y después su ruta, las deja ahí, y las atiende. ¿Lo viste con una chica más de, no sé, una semana, diez días? Depende. Para llevárselas a la cama puede llegar a hacer cualquier cosa y estar un tiempo larga. Ahí tenés, vamos a estar informada, ¿eh? Ahí tenés un poquito del tema. Es lindo igual, ¿eh? Es muy lindo. Sí, sí. Muy lindo. Es un tipo pintón, fachero, está bueno, está fuerte, buen cuerpo, sí. ¿Les gusta? Lalo, ¿les gusta? ¿Alguna salió con Lalo alguna vez? No, no. Igual a mí me hubiese encantado. La verdad que es un toro. Es un toro, es un tipo sexualmente atractivo. La piel que tiene. Igual, en mi caso hubo como una, ahí, una insinuación, pero yo no quise. Ah, mirá, mirá, qué sorpresa, no tenía idea. ¿Vos saliste con Lalo? ¿Yo? No. No. ¿No? ¿Yo no? No. 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 ¿Cómo que no? Sí. ¿No? Yo no, no. No, pero está bien, porque sabés lo que pasa con Lalo y Gastón. Le hacen mal a las mujeres, las dejan muy resentidas después, no está bueno eso. Sí, es realmente muy triste, pero lo único que Lalo le deja a las mujeres es dolor. Voy a trabajar porque tengo cosas que hacer y después seguimos hablando. Dale, dale. Sí. Qué raro, eh. Rara. Muy raro esto. Me voy a explicarte porque hay algo que yo no soy el que vos lo que crees que soy, lo que pensás que yo soy. Eh, no entiendo. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué sos? No sé por qué yo me pongo así con vos, no sé. Pero no entiendo lo que me querés explicar, Lola. No entiendo por qué tanta explicación. No, yo sé, yo sé. No, no. Está todo bien, Lola, con vos. No hay ningún problema. O sea, yo te respeto. Me pareces una mujer brillante. Bueno. Ya lo sabés, por eso. Así que no me expliques nada. Pero es que te quiero explicar porque me parece que está bien. No, no hace falta que me expliques nada. O sea, no me expliques nada. Le tengo que llevar unas cosas a Aguirre. Bueno. Con los bocetos que hice. Así que, está todo bien. Buena reunión igual. Estuvo bien la reunión. Sí, estuvo muy bien. Bueno. Permiso, ¿eh? Nada. Bueno. Una sola frase que había en ese momento. No aclares que oscurece. Y cada palabra de Lola sumía a Facundo en las sombras. ¡Cara! Bueno. Bueno. Bueno, nos vemos en un rato, entonces. Sí. Igual a mí no me gusta para nada. Ahí al after me parece un lugar realmente desagradable. Bueno, no, no, no. No hay problema. Pero lo que te digo es que voy. Que si voy es por vos. Eso. ¿Pasa algo? No. No, no, no. Todo bien, ¿no? Que vaya por vos. Sí, claro. Claro, 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 claro que sí. Bueno. Bueno. Entonces nos vemos... Nos vemos en un rato. En un rato. Dale. Bueno. Ahí nos vemos. Dale. Chau, Facundo. Chau. Lola salió huyendo. Sabía que estaba en un problema serio. Muy serio. Y no solo con Facundo. Hola. ¿Qué pasa? ¿Malas noticias? ¿Por cuál querés que empieces? Bueno, mirá, yo estaba muy contento, feliz, como un tarado. Porque había vuelto a la oficina, a mi trabajo, con mis cosas, porque la revista había sido un éxito. Y de golpe me doy cuenta que cuando no es una cosa, es la otra. Y la otra, y la otra, y la otra. Está bien, está bien. ¿Cuál es la otra cosa? A ver. ¿Qué, Facundo? Sí. Se me declaró. Prácticamente me ha hecho una declaración de amor. Se veía venir. Sí, se veía venir. ¿Y yo? ¿Y yo qué? ¿Qué? Quiero que me dejen en paz. Quiero estar en paz. Tranquilo. Quiero salir con una mujer. Quiero una mujer. No quiero un hombre. Quiero estar con una chica, Grace. Lo necesito. Y cuando me pasa esto, me doy cuenta que Lalo se va. Que me desintegro. Que desaparezco. Escuchame. Vos sabés perfectamente quién sos. Vos sos Lalo Padilla. ¿Eh? A veces en la vida hay momentos en que uno piensa que nada va a pasar, que todo va a estar mal para siempre y no es así. Porque todo cambia todo el tiempo. ¿Eh? Y lo importante del día de hoy es que vos tenés esa fiesta que es en tu honor. Vos peleaste mucho para estar donde estás. Te va a hacer bien ese lugar. Divertirte un poco. Te lo mereces. Un poco de relax. Un poco de distinción. Una copa por acá. Un competín por allá. ¿Eh? Pensalo, escúchame. Te va a hacer bien ir ahí. ¿Qué falta de estado? ¿Qué falta de estado? En el mejor lugar del mundo. Eso mejor dejá que lo decido yo. Bueno. Vamos y te saco las dudas. Por favor. Me siento mal. Porque yo no soy así. Me siento mala persona. Porque yo la podría haber ayudado, la podría haber sacado de esa situación tan incómoda. Igual tampoco para tanto porque no es... No, es para tanto porque yo soy mujer. Y yo entiendo que es muy difícil ser mujer en un mundo de hombres donde tenés que tener mucho temple para no dejarte arrastrar. Ah, bueno. Lo que falta. Lo que falta. ¿Vos viste lo mismo que yo? Sí. Sí. Bueno, nada. No es tu culpa. Mañana nos vemos. ¿Dale? Bueno. Chau. Hasta luego. Se terminó la fiesta. Pasó rápido, ¿no? Sí. ¿Sabés? Yo le invitaría a mi casa. Pero al vecino de arriba se le rompió un caño hace un par de días y un desastre. Se descascara. Ah, igual no puedo porque tengo que ir a lo de mi hermano. ¿A esta hora vas? Sí, porque viajó y le tengo que dar de comer al gato. Podemos compartir un taxi. Yo voy para allá. Ah, pero yo voy para allá. Igual pego la vuelta, agarro la avenida, retomo... Sí, pero yo voy directo para allá. Claro. Más rápido. Será hasta mañana. Que descanses. T会aja. Más. ¡Más. Más. 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 Gracias por ver el video.